Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, pasamos por aquí al segundo partido del día de hoy Tenemos a Rebellion Thion contra The Way United Duelo del que mucha gente quizás, pues lo tiene ahí un poquito aparcado Como que si, que no Pero no olvidemos que The Way United ha fichado a la estrella O a una de las estrellas de Onyx, a Dryan Uno de los que más tiempo lleva desde tiempos ancestrales en el equipo de Onyx Y que es un histórico veterano que lleva años jugando desde las primeras temporadas desde que existe la MPL Por lo cual tenemos aquí a un elenco absoluto que ha fichado por The Way United Que tiene mucha billetera y nos catiman gastos Bueno ojito Empezamos bien Primera jornada de MPL Ujanzo Espera espera, quieres comprar diamantes, recibir cashback, ahorrar y volver a comprar diamantes más barato En eva.com te trae la solución Y es que puedes acceder a los distintos packs de diamantes con sus precios y respectivos cashback También incluyendo los pases mensuales No olvidéis que tenéis el enlace para acceder a esto en la descripción del vídeo Para realizar vuestra compra solo tendréis que poner vuestro ID de usuario, vuestra zona de ID, darle a comprar y listo Recibiréis vuestros diamantes Aunque bueno tampoco me quejo si alguien quiere hacer una comprita a este que está por aquí Ahora si viene lo chido También podrás encontrar otros títulos como Clash Royale, Free Fire, Tower of Fantasy o Genshin Impact y sus queridas waifus En eva también ofrece compra de videojuegos de distintos tipos de consola Xbox, Playstation, PC Gaming, absolutamente de todo Llegando algunas veces hasta el 70% de descuento En la página principal de eva también podréis encontrar accesorios, componentes y todo lo necesario para vuestro PC Gaming Así que ya sabéis, no dejéis pasar esta oportunidad y vamos dentro con el vídeo Primera jornada de MPL y tenemos un Hanzo Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien Vaya, vaya, vaya Aquí sí que no hay playa Pero no hay playa de la buena Dios mío Mamá mía Mamá mía, mamá mía, mamá mía Pues bueno Vamos a ver Cómo se desarrolla todo esto Que por cierto, Drian que ha pasado a jugar Roam Cosa que me ha extrañado bastante Si no mal recuerdo Drian en mi mente Drian, espérate ¿Jugó jungla y medio? Si no mal recuerdo Drian, si no mal recuerdo era jungla y medio Hace ya años, hace ya años Pero bueno Nada, vamos a ver cómo va esto Pero un Hanzo en la primera jornada Vaya huevos Si la gente no esperaba nada de este duelo La gente, esto que coño le ha pasado Se ha quedado para la transición o qué? Nada, nada, vamos a tirarle para adelante ahora Uy, uy Mucho fallo técnico Mucho fallo técnico estoy viendo yo En esta, en esta primera jornada de MPL Mucho fallo técnico Bueno, tenemos a Swiloh A Kars A Uditsi Que es uno de mis A Uditsi Que es uno de mis Roam favoritos Con gran diferencia La verdad Y bueno Y Vincent que me gusta también bastante O sea, Vincent a mí me mola Me mola Vincent Me mola Vincent, chavales A mí me mola Vincent La verdad Bueno Vamos a ver Tenemos a Moai Pero sí Bueno, no sé si Moai Es que se ha cambiado el nombre El anterior gold y tal Porque no he visto cambios en Rebelión C O no Si es nuevo fichaje No, 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 no Bueno Vincent Se termina llevando su propio bufo Cuidado Pero yo tengo ansias de ver Qué coño pasa aquí Yo quiero ver Qué coño va a pasar aquí Hanzo Hace cuánto fue la última vez Que se vio Hanzo en competitivo Cuándo fue la última vez Que se vio un puto Hanzo A ver Que un Hanzo es un Hanzo Que sí Que A ver Yo por mí Puf Por una parte Me gusta O sea, me gusta Que eso Que se saquen esta clase De picks Pero por otra Es como Puf Si ganas el Hanzo Sería darle una excusa A los Hanzos 0-8 De las ranked Para que jueguen ese pick Y lo jueguen mal Entonces es como Laila O sea Me gustan esta clase de cosas Son muy llamativas Llaman mucho la atención Es muy buen clickbait Para el título de los vídeos Pero Por otro lado Que gane un Hanzo No me hace tanta gracia Porque luego me aparece Juanito 37 Y me dice No Porque Hanzo Competitivo Y luego termina 0-5 Y llora Y trollea Y cosas así ¿No? Entonces pues bueno Pues aparte no tanto Vamos a ver Por cierto Swylow se queda en medio Para alcanzar el level 4 Eh Drian ha limpiado Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Cuidado Drian Se mete en la back Drian buscando Drian ya en level 4 Por cierto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Cuidado Le enchufa Cuidado Termina robando Vincent Roba Vincent La tortuga Le mete un ulti flicker Y mata a Adrián Kill para Vincent Kill para el Hanzo Tortuga para el Hanzo Va Va Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Pausa técnica Pausa técnica Otra vez más Vamos Let's go Hoy es el día De las pausas técnicas A ver Vamos a echarnos Un poquillo para adelante Trouble shotting Todo el fucking día Trouble shotting Vamos a echarnos atrás A ver Cuando vuelven Por si acaso Pasaron Nada Ya están ahí Y ya va Y el árbitro Y dicen Sigan pendejos Venga Sigan pegándose Pendejos Bueno De momento Uno a uno El Hanzo Empieza robando Tortuga Y sacando Kill Uff Espero Espero que esto Solamente sea Un hype inicial Espero Bueno Por ahí arriba Estaba a estar jugando La Ruby Contra Contra un Arlott Ojito Vincent Le va a intentar Hacer de todo A Keyes Le va a intentar Spamear Todo Podría matar A Keyes Keyes Tocadísimo Se muere A manos Del Hanzo Se muere A manos Del Hanzo Ay Ay Hay 2-0 Para Hanzo Ay Dios mío Por favor Por favor Dime que no vas a ganar Hanzo Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Por favor Dime que no llegue Una tercera Kill Y se fede Porque ahí ya me empiezo A preocupar De hecho Hanzo es el que más Solo saca Ahora mismo De todo el equipo Esto me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo En fin Próxima Tortuga Debo a ver Como la plantea La anterior La han intentado Iniciar Y no les ha salido Bien Auditsi Que está Con el Con el Tigreado Vale Se le mete Con todo en medio Cuidado La ultimate Sobre Larlo No le sale Bien la jugada Va a buscar Drian La back Del Hanzo Y esta tortuga La van a tener que dejar Esta tortuga La van a tener que dejar La van a tener que dejar Cien por cien Cien por cien Cien por cien Hay que dejar Esta tortuga Chavales Le mete ahí Un rodillo Le pega la patada Voladora Drian Buenísima Sobre Swallow Y termina llevándose La Dixon Esa kill Bueno Había que dejarla ya El Hanzo no tiene última Para intentar robar No sé Pero bueno Cositas Drian Joder Que tanto tiempo Coño A un nivel alto Drian De momento Lo que he visto Por parte de Drian Uf Me gusta Me gusta Me gusta Por cierto Castañazo Por ahí Que le pega Keis Auditsi Y nada Kars Que se va a pillar La dominancia Uf Es que soy No soy tan partidario De la rubi Experiencia Tanki Me gusta más la rubi Experiencia Daño 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 A tope Me gusta más Esa rubi Para ver Bueno Le intenta tirar la última Y va por Moai Se escapa Le va A frisear Objeto Va por Dixon Le mete el guadañazo Se echa atrás Le busca Le busca Le busca Le busca Le busca Kill para Kars Auditsi Que tiene que defender arriba Se mete Garry Que es Jasgar Para el que no sepa Quien es Garry Que diga Ostia Quien es ese jugador Quien es ese nuevo jungla De Dewa Es que ha aparecido Para el que no sepáis Eh Que equipo ha sido Coño Que equipo ha sido Han fichado Osea A Dewa Le han quitado el jungla Quien coño Lo había fichado Tú Eh Joder Quien lo había fichado Tío A Rey A Rey Quien coño Lo había fichado No era la Naya Era Rey Que era uno de los dos junglas De Dewa Lo había fichado Otro equipo Pero a ver si me acuerdo Cuál era Tío Pero me resultó muy raro Dije yo Ostia Ha fichado por este equipo Tal Eh Dejame pensar No era una Fire Era Quien coño Era Geekfan Geekfan Ha fichado el jungla De Dewa United Cierto Eh Geekfan ha fichado el jungla De Dewa United Eh Dewa United Ha fichado a Garry Que para que no sepáis Quien es Garry Garry es Jasgar Que Jasgar Jugaba en el segundo equipo En la MDL Y jugó en la última SL Con El equipo secundario De Bigetron Puede ser Si no me equivoco Jasgar Creo que es jugador de MDL Y creo que era del segundo equipo De Bigetron Si no mal recuerdo Joder Es que ya son tantos nombres y tal Pero Jugaría Jugaría que estoy Que estoy en lo cierto Jasgar Jasgar Jugaría que sí Que era del segundo equipo De Bigetron No sé si jugó En el principal También de Bigetron Algunos partidos Pero vaya Jasgar Eh Garry es Jasgar Por si no os acordáis de él Eh Lo más importante Sí que ha jugado Es la SL Por cierto Drian revienta la torre arriba Pero lo más relevante Que ha jugado así Y tal Internacional Ha sido La SL Internacional Bueno Bueno va a entrar Con todo Cuidado Saca a Vincent La tortuga Saca a Vincent La tortuga Se echa atrás Auditzi Auditzi Tira la última Y los engancha a todos Pero mira que quieren pelear Mete el castellazo Copiado Swallow Pero se va a morir Moa Ahí en la bar Se muere también Por ahí Auditzi No le sale bien la jugada Dixon que se podría morir Pero aparece What Para meter de toda la cobertura Aparece Swallow Swallow Dixon aguantando mucha vida Vincent se echa atrás Cuidado Quieren intentar sacar Algoo Dixon se escapa Dixon se escapa Y termina siendo Un 3 por 0 Se lleva la tortuga Espérate Espérate Vincent 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 Seño Vincent Seño Rancho de asesinatos Hanzo Fideado El resto de Rebellion No sé Pero ese Hanzo Está fideado bien El resto de Rebellion No sé El resto de Rebellion No sé Pero Hanzo Está fideado Eso sí que lo sé Mamá Tú Espérate Espérate Que no lo remonten En late Espero que no lo remonten En late A ver Lo que sí que es cierto Es que Moai Está flojo Wad va bastante bien De hecho Wad tiene más oro Que nadie en toda la partida Y el segundo Que más tiene es Vincent Con el Hanzo Y el tercero Moai Eh No sé Eh Wad de momento Tiene mucho oro Es que es la cosa Wad tiene mucho oro A Moai Le han tumbado a la torre Le han sacado un 0-1 Cositas ¿No? Cositas Pues bueno Vamos al lío Vamos a ello Vamos al lío Vamos a ello A ver qué sucede Y dale Pues bueno Swai low Swai low Swai Low Suave Pero no low Ven Vamos al lío Dixon por ahí Dixon por ahí Buscando el hueco Buscando el flanco Buscando una de las suyas Garry Jasgar Que inicia el objetivo Le pokean Se van atrás Hacen que Jasgar Pierda vida A ver Garry Jasgar Como queráis llamarlo Eh El Hanzo viene Acurrucadito Esperando A que Ojo La enganchada Sobre Dixon Le engancha Le mete atrás Querían matarlo Le bajan mucha vida Pero no lo matan Vincent Que intenta buscar La cabeza De Dixon No lo consigue Por otro lado En el lateral Está ese show Está Drian Está Drian Más mala Que está liando Drian Drian Que acaba de reventar La torreta De la botlane Drian Que por cierto Va con ignición letal Y está reventando Eh La Está reventando Todas las torres Las ha reventado La tier 2 de arriba Y la de abajo Lo que me gustaría ver es Lleva ignición letal No me he fijado antes Si Oh Ha tirado flake Que rápido De case Lo que me gustaría ver es Si Eh Es si Drian Está jugando full daño Lo que me gustaría ver Es si Drian Está jugando full daño A ver si me pone La itemización Me gustaría verla Pero teniendo ignición letal Debería estar jugando Drian full daño Pero me estallaría la cabeza O sea Showrun Full daño Ganzo Fideado No sé Me está explotando la cabeza Me estoy sintiendo Muy anonadado Esta partida Swai Lowe Va a tener que ir a limpiar abajo Moai Está en medio con el resto Jugando en bloque Hanzo Hanzo En la MPL Season 11 20% de win rate Tuvo Tuvo 5 picks 20% de win rate Hanzo Pues no sé Tío Que partidas fue Season 11 5 Hanzo No sé No sé No sé No sé No sé A ver La última vez Que lo piqueó Él O que lo piquearon Otros No lo sé Ojito La enganchada Sobre Watt Mete el purificar Mete el flicker Ulti Muy bueno Por ahí Odense se echa Atrás Watt Están intentando Buscar Vincent Saca El Lord Finalmente El Tigreal Mata A Vincent Por la Magdrian Esto es Shadow Le pega Por ahí La enganchada Watt Shaskar Se muere A manos De la patada De Moai Cuidado Drian Que intenta Aguantar Le llega El balonazo Doble Kill Para Moai Y es Lord Para el equipo De Rebellion Thion Es Lord Para Rebellion Thion Ay 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 Cuidado 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 Mucho cuidado Hostia Predicción de la audiencia 35% Rebellion 65% The Y United Nada Vamos a ver Que sucede Vamos a ver Que sucede Pero de momento Rebellion Acaba de darle Un giro De tuerca Absoluto A la partida Rebellion Thion Le acaba de dar La vuelta A la tortilla A pesar del Shutdown De Que han sacado Sobre Vincent Drian Pero me gustaría Ver las Sistemizaciones Sacan Las dos Torretas Laterales Ahora si que si El equipo De Rebellion Thion Bueno Rebellion Esports Como queráis llamarlo Se va a querer Tirar hacia adelante Vale Dejame ver Las builds Vale si Drian va full daño Drian va full daño Ya decía yo Es show full daño Es show run full daño Es show run full daño Pero me gusta El enfoque Que le ha dado Drian No estoy en nada Desacuerdo Me gusta mucho El enfoque Que le ha dado Drian Porque es la primera vez Que vemos un show full daño De Roan Y metiendo presión En líneas laterales Así que La verdad Chapo por mi parte Drian inventando Un nuevo estilo de juego Literal Creo que es la primera vez En años Que veo un show daño En competitivo A ver En ranked Si lo ves en línea de experiencia Pero de Roan Y daño Creo que No se No he visto ninguno Es la primera vez Que veo uno decir verdad Bueno quizás De los tiempos De cuando se jugaba El 1-3-1 Con el show Quizás alguna vez Vio uno Pero eso fue hace ya años Eso fue hace ya Añitos Añitos Eh Bueno Va a llegar En la segunda El segundo Lord D.W. United Ha perdido Toda la ventaja Que tenía en oro También la ventaja En torres Se la ha igualado Por completo El equipo De rebelio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ta 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 Te 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 Madre mía 6 a 7 14 30 Conjito el Hanzo Abajo tiene que limpiar Abajo alguien tiene que limpiar Swallow esperando Aparece Drian Aparece Drian Vincent saca de pillar la labardita Para Bueno, también para Carly Tanque Y para Y para el Baxia Y para el Baxita Bueno, continuamos en la vaina bacana Continuamos en la vaina bacana Bueno, va a llegar el momento Tiran el conceal, quieren iniciar Le pega con todo, tira la última Y para evitar que maten al resto de compañeros Le pegan la patada voladora Buenísima sobre Swallow, Drian que la está liando Muay también se muere, matan a Drian pero no le importa Era su deber Ojito, le está pegando con todo a Dixon Doble kill para Vincent Doble kill para Vincent Y esto termina siendo un 2x2 4, 4 Coño, que esperabais que era 5, no 4 Bueno El equipo de Dewa Quiere presionar este Lord Que Bueno, complicado presionarlo Para mi punto de vista Más que un Hanzo enfrente Pero bueno A ver como le hacen No pueden Ahí lo he dicho No pueden, no pueden, no pueden No pueden Literalmente es que no pueden presionar ese Ese Lord No lo pueden presionar Bueno, si le quieren meter Eh, tiene que meter la cabeza Kars Va a aparecer por ahí Vincent Y dice Chavales Fuera de mis dominios Hijos de la grandísima Bueno Eh Vamos a ver la próxima pelea Por el Lord Ojito, Vincent Se acaba de pillar Botas de velocidad Muy ento Ojito, que la quiere hacer La quiere hacer Rebellion, eh ¿Quiere iniciar este objetivo? ¿En serio? Pues sí Lo quiere iniciar Lo quiere iniciar Lo quiere iniciar Hanzo está en la back Le va a intentar entrar Drian Le va a intentar entrar Drian Swipe low Que hace ya la cobertura De hecho, tiraba ahí Al arbusto Por si acaso Está esperando Drian Eh, tiene que ir arriba Drian tiene que ir arriba Drian tiene que ir arriba Podría intentar buscar Rushear Cuidado Cuidado Moai Moai quiere rushear Moai quiere forzar Moai quiere forzar Kars acaba de gastarse La última Kars acaba de gastarse La última Ojito, que va a llegar El momento clave Tiran los consiguen Le levantan por los aires Llega a tope Vincent Que quiere buscar El momento clave Va a matar a Vincent Le buscan la back Vincent se muere Antes de poder Meter la retribución Se muere Moai Le da la vuelta La situación De One United Y ahora va a ser GG absoluto No van a poder defender Se acabó Se acabó Para Rebellion La estrategia La verdad No lo voy a negar Innovadora de cojones La estrategia Pero No Ha terminado Funcionando En la segunda En la última jugada Así que bueno GG para The One United Y los main Hanzo Tendrán que volver A sus cuevas Bien Pues nada más chicos Pasamos al game Número 2 De momento Drian Nivel espectacular Nivel espectacular Con el que viene Después de años Sin ser titular Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a Leo Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 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 2 A ver Que perlas Nos traen Por aquí Exbor A ver A mi me parece Buen pick El Exbor Me parece aquí Muy buen pick A decir verdad Muy muy buen pick Pues si Va a caer Un Exbor Va a caer Un Bumblebee A ver Como lo desarrollan Pero si Va a caer Un Bumblebee Bueno Estáis listos Vamos al lío Vamos a ello A ver Como va la segunda partida Hasta parece que No se van a sacar Un Un hancito Vamos a tirar Para adelante Tiki Tiki Taka Taka Tuku Tuku Venga Comienza el partido Hostia tú Que se raya aquí Venga Comienza el partido Comienza el lío Vamos A la próxima partida Bueno Ambos drafts me gustan La verdad Ambos drafts me gustan Si el Exbor Lo hace muy bien Puede Putear mucho Al equipo de Dewa Pero también hay que decir Que Dewa Joder Lleva un equipo Súper sólido Llevan un Llevan una vuelta Súper sólida A decir verdad Bueno Que comiencen Los juegos Del hambre Dixon 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 No se quien se lo ha llevado Quien se lo ha llevado Se lo lleva Dixon Ah pues mira Justo estaba diciendo su nombre Dick Son Eh Hijo pene Nah ya dejo Ya dejo los chistes de mierda Ya dejo los chistes de mierda Ya dejo los chistes Ojo Casi le roba Finalmente se queda Adrián Ese Esos pergaminitos De experiencia Para subir antes al nivel 4 Muy rápido Muy bien Muy bien desarrollado Y pues nada Vamos al lío Ojeita Oditsi Quiere Bloquear a Adrián Quiere dejarlo hecho Un muñeco A ver Se meten aquí arriba Le van a intentar Enganchar Vincent Entra Kars Entra detrás Van a ingantar Hacerle la jugadilla Primera kill Para Oditsi Primera kill Para el Roam Del equipo de Rebellion Que para mi es uno de los mejores Roam que hay Para mi es un Roam super infralorado Super super infralorado Siempre ha parecido muy bueno Oditsi La verdad Y bueno Y con el Arloz Roam Y con el Franco Es muy bueno el cabrón Es muy bueno Bueno Eso si Si la composición De De Guascala Eso va a ser jodido Para el Rebelio También hay que decirlo Si consiguen escalar Va a ser un dolor de cabeza Bueno Jasgar O Garry Que Todavía tiene el level 4 Apenas debería de pillarlo En breve A ver Se va a ir al buffo azul Le va a valer Para meterse los cristalitos Vale Tiene 3 ya cargas Ojo Se mete con todo Pega bien ahí El Minotauro Le pega el palazo Mata a la Vincent Podrían matar también Oditsi también ha caído Oditsi también ha caído Swailo Tiene que volar de la zona Swailo Tiene que volar Estas carabuzas Le sale bien a Dewa Y le dan la vuelta En apenas Un minuto Desde que Le iniciara también El equipo de Rebellion Así que Empieza muy bien La cosa para ellos Ojo Ojo Le mete ahí La última Y la Swailo Lo quiere matar Veremos si lo mata No lo mata No lo mata No consiguen sacar la kill Sobre el torito De Drian Y esto Que va a ser Nada más Y nada menos Que Jugadita Muy favorable Para los Rebelincionianos Bueno Vamos al lío Ojito Pausa Pausa técnica Otra más Joder Hoy es el día De las pausas Colega A ver si lo solucionan Para mañana Pero hoy Literalmente Es el día De las pausas Yo no sé Qué pasa En serio Fuera bromas Yo no sé Qué pasa Qué está pasando Uy Aquí ha acertado Con el timing Aquí ha acertado Con el timing Chicos Y vosotros lo sabéis Aquí ha acertado Con el timing Venga Dejo que disfrutéis Un poquito Venga Venga Ya con eso Ya habéis acabado Así que venga Pasamos al partido Ya os he dado suficiente tiempo Para acabar Bueno Yo creo que ya Bueno Han empezado el partido Por aquí Sí ya Bueno Uy 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 Casi me paso Palante una jugada entera Casi me paso Palante una jugada entera Bueno Volvemos aquí Al partido Joder Qué toca de huevos Todo el rato Pausas técnicas No sé qué pasa Porque hay tantos problemas Con las pausas técnicas No sé Les dan móviles Defectuosos I don't know Bueno Dewa va sacando casi mil de oro 2-1 Alante Moai Haciendo la del Moai Intenta pegarle por ahí Con un palo No puede Guadaña de corrosión Para Dixon A partir de ahí Todo será tanky Imagino Dominancia Cositas así Ojo la entrada es buena Mete el ulti flicker Se mete con todos los enganchas Swailo Lo han enganchado por completo Dixon Va con todo hacia adelante Se puede morir Se muere Drian Pero ya da igual Porque ya ha hecho Lo que tenía que hacer Ya ha gastado todos sus recursos Y es Rohan Por Midlaner Así que sale favorable What? Abajo que está aguantando A Moai Quien lo ha tirado La ultima Y todo encima Y nada La tortuga Que parece ser Que se la va a quedar Jasgar Vincent No se si va a ir a pelear esto Auditsi se tira con todo Va a llegar tarde Termina Cayendo La tortuga Auditsi Auditsi Se ha salvado Se ha salvado Se ha salvado Por un pelito Se ha salvado Por un pelito De Tula Ahí Auditsi Se ha salvado Por la minimísima Bueno Abajo le está metiendo Wat Caña Ahora Moai Le quiere reventar La torre Palazo Que le pega Keys Y lo manda Directamente a base Wat Va a poder sacar La primera torre De la partida Primera torre Para Wat Esto se empieza a complicar Y bastante Para el cuadro De Rebellion Esto se está complicando Bastante Para el cuadro De Rebellion Se pilla ya por ahí La armadura Radiante Jasgar O Garry Como queráis llamarlo Garry para los amigos Jasgar Para el resto Ojeto Roba Garry Finalmente Ese buffo azul Vincent Que ahora mismo No encuentra El camino Del guerrero Cars Que se está peleando Contra Dixon Car contra Dixon Dixon contra Car Car contra Dixon Se muere Dixon Se muere hijo de pene Y bueno Espérate Se tira atrás Le metía la última Por ahí La angelita De Auditzi Pero vaya Tampoco podía hacer demasiado Hasta que no tenga La trity Ese clauta Pues tampoco va a destacar Mucho Las cosas como son Bueno Cars al menos Va 1-0 Que es digamos El propósito Que debería tener Rebellion Que Cars Vaya muy bien Ya que Le hace hard counter A buena parte De lo que tiene Enfrente Y nada Vamos al lío Ojeto Piense Le ha pegado Por ahí Un palazo Al Minotauro Al Minotauro Ok 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 Bien Cars 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 Vale Batalla sin fin Batalla sin fin Cuidado Que le Uy Yo ahí veía pelea Pero al final nada Eh Batalla sin fin Que se ha pillado What Que ahora me gustaría Ver que más lleva Itemizado Aparte de la batalla Sin fin Vale Vincent intenta hacer Amado de pillar a Jasgar No lo termina pillando Le pokea un poco Moai Le piquea Le piquea Diego Coño Le pokea En vez de le piquea Vale Ojeto Wall se tira con la última Y sobre Vincent Le hace algo de daño Cuidado que se pueden pelear Descula Oditsi Cars Les está pokeando Con la primera Cars Que podría entrar Demasiado pronta Demasiado temprana Ese ultimate Quiere dejar a Gary Fuera Termina siendo Tortuga Para el equipo de Rebellion Podría matarlo Cuidado Se escapa Cars Se escapa Cars Con el salto del escudo Pero aparece Dixon Que quiere pelear Lo puede rutear Le mete la última Y Drian Pero justo Escapaba Oditsi Por el lateral Se termina salvando Cars Swailow Que va a intentar ayudar Pero es un tanqueta No van a poder defender la torre Y cae una torre En contra más De Rebellion Pero abajo Tenemos a Moai Metiendo la presión En la side contraria 3 a 3 En el marcador Y esto que parece Que va a ser un duelo Bastante parejo Sacan la torre Y el marcador de oro Se vuelve a ir Ante los 800 Y los 1000 de oro Así que vamos a ver Cositas 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 Bueno Eh Vamos a ver Moai Vale Limpia por ahí Todo perfecto Que tienen que echar atrás Vale Pues nada Ya creo que vamos a Hostia Palazo que le ha pegado Palazo que le ha pegado Chaval Palazo que le ha pegado Cuidado Ok Puede iniciar por ahí Drian 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 Pero vaya Si se tira Drian ahí Por Kars No sabe La verdad Las cosas como son 30 segundos para el Lord Ahí si que se van a venir Los chingadasos Ahí si que se van a venir Los chingadasos Cuidado 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 No muera nadie Antes del Lord Bueno El único que saca Ventaja de oro Es Auditsi Sobre Sobre Drian El resto están todos Por debajo Pero bueno Tampoco está ante la ventaja Bueno Moai que ya tiene La trinity de ítems Que teóricamente va a ser nerfeada Dentro de muy poco A partir de ahí Me da que A partir de ahí Me da que Vamos a ver Tiradores de DPS Bastante out Del meta Bueno Cuidado Garry Cuidado Garry Cuidado Kars Vale Arriba Watt Metiendo presión En medio Moai Metiendo presión Ojo Le mete el town Pelea Se viene pelea Le tira la ultimate Ángela Se compra también Por ahí El falco de base Es el minotaur Se va a tirar con todo hacia adelante Quiere matar a Adrian en la back Explota a Adrian en la back Puede ir a por Watt Tira el flicker Se escapa por el lateral Kars Termina muriendo su Ailou Espérate Moai Que se puede morir Contra Dixon Muy tocado Moai A ver que se saca el Lord Termina callando manos de Garry Con la ultimate Se muere Moai Y termina saliendo Victorioso de la trifurca A priori Espérate que van a seguir peleando Van a seguir peleando Van a seguir peleando Vincent se muere A manos de Watt Vincent se muere A manos de Watt Y la escaramuza Es favorablísima Para el equipo De De The Wall United Y el Rebellion 100 Se va a ver muy afectado Por esto Bastante Bastante Afectado Pues bueno Vamos a ver que sucede En la sucedura Más sucedánea Va a llegar el Lord Por la parte de arriba Aunque lo que es cobertura Creo que no se la van a poder dar O sea Apenas se van a aparecer Keys 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 Dixon por ahí revienta El La tier 2 Vamos a ver Vamos al lío Vamos a ello Ojito Vamos al lío Vamos a ello Vale Le pega un palazo Y ok Perfecto Vale Auditsi 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 Auditsiño Vale Todo bien Consigue defender Sin problemas Pero no se No se si le ha explotado Cuantas torres Le han explotado Inhibidoras Eso es lo importante Realmente Pues nada Drian Driancito Drianazo Vale Le intenta pegar Por ahí la segunda Garry Le tira un emoji En toda la cara Cocita Y ahora Pues bueno Vincent Vincent Chini Vincent Chini Vincent Chini Vale Le pega por ahí Una segundita Ok Vale Se echan atrás Perfecto Pues bueno Yo creo que Oh espérate 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 Que esa si que puede ser Teamfight Esa si que puede ser Teamfight Esa si que puede ser Teamfight Le pegan un palazo Swallow Se lo lleva Finalmente Corre Vincent Chino Corre Vincent Chino Corre Vincent Chino Que te mueres Dixon Ahí se echa atrás Está esperando en el lateral Por si eso Para entrar Por si eso Y nada Eh 34 33 33 32 31 30 Segundos Para el lorsito Moai Sabe que está ahí Dixon Y dice Hola que tal Como estas Y se va para atrás Que cabrones Son unos cachondos Los jugadores indonesian Verdad Verdad Bueno Kars Que le va a hacer la cobertura Le quema por ahí Un poquito La armadura La no varia Que ya sabéis No varia Nunca varia Dejamos los chistes De mierda Dejemos los chistes De mierda Para otro momento Bueno Continuemos Eh Le pegan por ahí Un par de palos A Al pobre minion Indefenso Atentos Va a llegar el momento A ver Están poniendo La La cámara De mano Vale Le mete el taud A Kars Le pueden inflar a palos Kars puede perder El escudo Finalmente no Le cura a Udits Joder eh Velocidad de la buena Eh Velocidad de la buena Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo controla Mira cómo controla Mira cómo controla Con las manos Mira cómo controla Con las manos Chaval Mira cómo controla Con las manos A ver si eso lo hacen En mi ranking A ver si eso lo hacen En mi ranking Ojito Le revientan El escudo Al acebo Le entran con todo Le levantan por los aires Ahora es el momento perfecto Le pega un palazo Yasgar Mata Kars De una Vincent Se va a tener que largar De la zona Van a pelear Le tira la última Y la ángela A ver si puede salvar a Moai Se muere Vincencio Pero Swiloh No le da Muere Dixon Muere Dixon Muere Dixon Muere Dixon Pero ya Han perdido un jugador Y ellos han perdido dos Y no tienen al jungla Para pelear No tienen al jungla Para pelear No lo tienen Le pega un palazo A Swiloh Y esto va a ser Definitivamente Lord Para Dwayne United Y podría ser el Lord Definitivo Para hacer Que el equipo De Rebellion Caiga Ante el Bueno Ya no es rookie Ya Dwayne United No es rookie Era la temporada pasada Pero esta ya no Pero ya si Pero bueno Dwayne sigue siendo El equipo más Como decirlo El equipo más Reciente En entrar El competitivo Bueno Vamos al lío Vamos a ello 5300 de oro Dwayne United Que llevan lo alto Se pilla por ahí La aguja Se pillan por ahí El viento De naturaleza Watt Para aguantar El asedio Al completo Vale Watt Que va a limpiar Ahí justo Para Coordinar Con el Lord Tiene que limpiar En medio Para coordinar Tiene que limpiar En medio Para coordinar Ahora Ahora si Pues nada Se acercan Tres soleadas A la base De Rebellion Que van a tener Que aguantar Como auténticos Lobos Vale Va a caer La inhibidora En medio Abajo También están Llegando Arriba También están Llegando Dixon Tumba La inhibidora De abajo Y estos son Dos inhibidoras Para De YUnited Que no se Si buscarán Cerrar la partida Aquí ahora Van a llegar Más soleadas Aunque un poco A destiempo Va a llegar Primero la de mid Luego la de bot Y la de top Que top Es la que les interesa Defender Porque es donde Está la inhibidora Watt Se quiere tirar Con todo hacia delante Le mete ahí Un buen rapapolvo Cuidado Watt Tira ahí El salto hacia atrás El dash Saca la inhibidora Quieren matarnos Quieren reventarnos Drian tira la ultimate Lo levanta por los aires Swallow Responde con lo mismo Se tira Con la ultimate Del cloud Pero se muere Swallow Sin poder hacer nada Vincent con poquísima vida Quieren forzar Le pega un palazo Le bloquean a Moai Ay 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 Y esto Que llegan los minions Llegan los minions Llegan los minions Si Drian Podría curar Al resto de compañeros Se muere Vincent Tenía la Mortalidad Gary Se va a poder curar Bueno se va a poder curar O revivir Kars Que se va a quedar atrás Pega mal la pelota La novaria Pero llegan demasiados Minions Espérate que se acaba de morir Jaskar Se va a morir Dixon Watt Que tiene que hacer algo Sí o sí, para darle la vuelta a la situación O esperar ya Al próximo Lord Pues se va a tener que quedar en esperar al próximo Lord Porque casi la lía el equipo De Degua Casi la lía el equipo de Degua forzando En ese nexo, a ver han sacado La inhibidora, pero creo que han Forzado de más Y Que tenga, que tengan mucho Mucho, que tengan mucho cuidado Bueno Vale, vale, vale Pega por ahí, se salva Bueno, se salva no, se roba el buffo azul Ok, quizá lo suyo Quizá lo suyo Quizá lo suyo Ok, pues nada Que continúe la refriega Que continúe la refriega Dixon, ojito Uf, le han quitado ahí la mitad de la vida A Jasgar de un par de tiritos, eh Bueno, Watt metiendo presión La Ángela tiene que estar arriba Cubriendo la wave Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Y tirar la ultimate Ya cuando sea el momento Preciso para entrar Bueno Vale, van a intentar Aguantar un poco más El lore Quizás intentar forzar Un poco más Al equipo de Rebellion A que se acerque Swailow se pilla ya la aguja Swailow Que por cierto Un pickwick clásico suyo En la normal Y va a decir En la Valentina Ok, ok, ok Vale, le pega por aquí Le pega por allá Le mete un poco de esto Un poco de aquello Le pega el palazo a Moai Lo va a mandar directamente A base Tira la ultimate Y la novaria Quieren ir al momento De aplastar a Rebellion No van a poder entrar Van a tener que denegar Va a tener que ser Sí o sí Lore para Degua United Y buscar cerrar la partida Con este lore mejorado Que aparecerán 20 segundos Va a intentar Degua Cerrar con este lore mejorado Y de hecho Debería conseguirlo Vincent Que se acercaba por ahí Para intentar lograr algo Pero al final nada Y esto que va a ser Nada más Y nada menos Que Casi partida Para Degua Por cierto Se acaba de pillar Por ahí Vincent Una crepúsculo Y no sé exactamente Por qué No sé Una crepúsculo Es que ¿Para qué una crepúsculo? I don't know O sea No sé Curry tampoco es que haga un daño A lo mejor por el daño explosivo Del stack Del último stack Que explota No lo sé No lo sé En definitiva Va a llegar el momento clave Ojito de tirar la ultimate A Kars A ver si puede hacer algo Termina explotando en el escudo Termina matando Moai Shutdown Se queda sin tirador Rebellion GG para Degua No pueden defender sin tirador Se acabó la partida Degua United Con el nuevo fichaje De Drian Proveniente de Onyx Sports Gana su primera jornada Con un sólido 2 a 0 El capitán Drian Llega con su experiencia De estar en uno de los Papis tops Mundiales Para acoger a Degua United Y llevarlo al siguiente nivel Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de estas partiditas En el día de hoy Y ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo La página de Neva Para comprar diamantes Tenéis también por ahí por abajo La página del canal Del disco La de TikTok Tenéis en el recuerdo Para suscribiros A la campanita O no me olvidéis Si os quedáis en algún vídeo Si os quedáis en algún vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Chau Chau